Hola amigos, soy Crashers y bienvenidos nuevamente a mi canal, al inicio de una nueva serie En este caso, iniciaremos una serie de Dead Space 1 Ya que la semana pasada, el viernes me parece, estuvieron regalando un juego en Origin Y dije, ah, pues no tengo sección de juegos de terror, así que creo que esto puedo hacerlo No sé mucho del juego, de hecho nada más lo empiezo a jugar un rato, no se quiera lo guarde Nada más para checar cómo se veía, si se movía bien, estaba grabando y si me iba bien en la compu y me va bien Entonces, vamos a iniciar, incluso le cambié el idioma para que así ustedes y yo no sean más fácil A mí realmente no es un problema en inglés, pero así es más cómodo Así que empecemos esta nueva aventurilla Se supone que es un juego de terror Aunque los últimos creo que ya son más shooter tipo Resident Evil 3 Entonces, la verdad es que hacer ? ¿Qué poco le decir? ¿Es la misma semana de la historia ? Como la versión de... ...Mobile Ah, sí De hecho es que poco lo dejo lo mismo que la versión de general, entonces... Ahí tiene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya hemos llegado. Sincronicemos la órbita. Madre es. Todo este jaleo por ese trozo de ropa. Jaleo. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. AEG7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio. Osmio. ¿Dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. No tengo ni idea de qué es ese. Así que ese es el Ishimura. Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Uy, me puedo mover. Más. No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones. Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Será una antena abriada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévennos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Has oído a la señorita. Acércanos. Veamos qué hay que arreglar. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado. Chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual. Ya. ¿Dentro del campo magnético? Está loco. ¡Abajo! ¡No! Podemos conseguirlo. Cabo, he dado una orden. ¡Qué suspensos! ¡Qué suspensos! ¡Qué suspensos! ¿Algún herido? ¿Qué? ¿Todos? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia... Y el silio es muy bueno. Ignorante. Cálmese y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Tardaré en solucionarlo. Bien. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. ¿Qué? 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 Me he acostumbrado a los controles? Así que en ese aspecto siento que me van a matar un rato. Los primeros cinco minutos no me voy a asustar porque ya me asusté hace... Cuando lo empecé a jugar. Pero ahora no. Espero no asustarlo todo el juego mismo. Usa correr para ir más rápido. Usa correr para correr. No mames. No mames. Me impresiona este juego. No perdimos la señal del repetidor de vuelo, sino el propio repetidor. Y ahora... A ponerle clic aquí. Y nada. Ah, yo soy Isaac. Las gráficas son muy... similares a las de infección móvil. Está al máximo. ¿Podría bajar un poco? Eso ni siquiera lo mismo. Un poco lo voy a poner. Tres, tres, tres. Eeeh... Es un montón de actividades. Ya, pongo muy viejos. Paz, lo veo igual, así que... Pero tú lo dejas así. Eso es sangre. Y sangre, así... A mí no me entienden. Así empiezan los juegos, pero... ...con sangre. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Bien, pues no está. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. La consola de seguridad sigue activa. Isaac, conéctate a ver qué encuentras. ¿Qué entras? Nada que ese ascensor funcione. Ahí sí. No hay energía. No puedo. No establezca la maldita energía. ¿Por qué ustedes están allá afuera y yo estoy aquí adentro? Si todos cooperamos. Antes acabaremos con esto. Isaac, intenta encender la pantalla de ese ordenador. ¿Qué cojones? Cómo eres pesado. El sistema localizador para encontrar tu siguiente objetivo. ¿Qué es ese qué es? ¿Qué es ese qué? ¿Qué es ese qué? Y él me saca el poderoso mapa tridimensional así chido. Ajá. No está. Esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. El sistema de monorailes está desactivado. Será difícil moverse. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. No. ¿Qué es eso? Cuarentena automática. La cuarentena automática será activada al iniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro. No lo sé, en esta habitación hay algo. Es que no mames, que nadie lo está viendo. Es una cosa como de dos metros y medio y lo ve. Yo estoy aquí solo. Gracias, gracias. Ah, corre. Corre. Chingados. Corre, corre, corre. No. Una vez. Pero corre como hombre. Hombre. Ah, coña. Ah, huevo. Soy el... Soy el más viejo. Qué hermosa mano. La ve. Y se sigue moviendo. Qué hermoso. Qué hermoso. No me va bien. No me va bien. Oh. Soy yo. Pega muy... Muy wey. No sé yo si ya le dije que lo pegamos wey como que le guste joder Jaja, disparo al monto con gratis, ay basta Viene, veo como lo mata y luego le gusta ¿Ya estás muerto? ¿Por qué? No confío en los criaturas extrañas Como tú, ¿qué deseo? Ya estaba muerto, ¿por qué lo mata? Ah sí, pobrecito, le arranqué una pierna, soy bien pro Muy bien, sigamos paraña Todo así, todo derecho, pero ese no era ¡Así! Para allá no me gusta y allá me van a asustar, así que voy para allá El grito, ¡Aaah! No sé si yo lo había visto Bien, a partir de aquí ya no tengo idea de qué sigue Recumbres a los botiquines para rellenar su barra de salud Joder, ¡Aaah! No sé, jugando a Minecraft Bueno, creo que tendré problemas a la hora de renderizar por... por el... ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Isaac! 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 ¡No puedo creer que lo hiciste! ¡Isaac! ¡Hm! 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 ¿Por qué hablar en inglés? ¿Por qué? 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 Sí, pero ¿por qué quiero a Nicole? Ouuuuh ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Nicole? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué quiero a Nicole? Mejor te disparo A ver Ok, ya hay camaritas Supongo que ahí debo tomar fotos No, ¿para qué son las cámaras? Ah, para guardar Hay muchos específicos para guardar Qué asco, ¿eh? Eso no me gusta Y... ¿Cómo guardo? Sí, un rato específico para guardar Ah, no me gusta esto de Puntos específicos de guardado ¿Sí guardé? No guardé Es muy difícil para mí Muy bien, ¿qué fue lo que hice? Que apreté F1 Fue uno sin querer Y se abrió Una cosa Pero ya, no te regreso Bueno, continuamos con esto Y aquí como luego para girar la de esta cosa Porque... Ah, mira, sí se hace Porque si nos hace un poco de incómodo Pues ya está Papá, ya míos ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Voy a ir a ese punto de allá Que no sé que sea Que se... Es para... Pero como siempre Hay que ver que llega Para empezar se movió una sombra Así que algo feo a él En el equipo Y digo... ¡Ah! ¡Sí, claro! Porque no se está vivo Sí, claro Muy obvio eso Bueno, ya ¡Joder! Que se corre con shift Muy bien Supongo que la intención de eso era asustarme Pero no me asusté Qué mal juego Uy, no da miedo ¿No qué daba miedo? Me han mentido Ah, me lleva Ahora sí me habla sin español Sí, ya se ve Ah, pero Se me ve Muy bien Muy bien Entonces ya estoy esperando los sustos Ya que este juego prometía sustos ¿Qué fue eso? ¿Qué garré? Ah, ya Muy bien Creo que esa puerta no funciona bien Isaac Use el módulo de estabilización que has recogido ¿Cómo lo uso? ¿Y cómo sabe que lo recogí? ¿Me está espiando? ¿Cómo lo estabilizo? Ah, mira Así es más cómodo Este, bueno No había mil Voy a controles Y reviso qué era lo que tenía que hacer Ok Este, ¿no? No Estoy seguro Alguien me va a estar bien Le va a decir Dale X cosas Dale X Dale X ¿Era eso? Creo que sí Qué feo ¿Qué le di? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le di? Estoy aquí, ¿qué onda? Oh, mira. Oh, mira. Qué loco. Joder. Todo es culpa de Minecraft. Todo. Muy bien. Uy, guardado. Claro. Sí, claro. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Se parece que llevo como 15 minutos. Tal vez. Ajá. Muy bien. Ahora hacemos esta cosa que me dice a dónde ir. Para allá. Ahora sí. Veo el mapa. Me daré cuenta que hay una habitación. Una habitación vacía allí. Y hay un almacén. No está sentado. Ahí se apagó la luz. Y... No veo nada. Ya veo. No. Ajá. Un juego de manipaquea. No lo escuché. Pero no hay pedo. Tengo un arma. Ajá. Ah, que lo chingo. No tomaré esto. Así bien. Tranquilo. Y revisaré la sección de damas. Como todo, un pervertido. No hay nada. Qué bonito. Qué bonito. Esto no me da miedo. No sé quién les ha quedado miedo. Yo no sé por qué les creo a las críticas. Muy bien. Ahí dice algo en... En idioma zombie. Estoy seguro. No. Es más como idioma... Atlantiano. De Disney. Seguro hablará algo su cracker. No. Ahora... Qué hay por aquí... El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo. No tienes el módulo de chingada madre. No tienes el módulo de no sé qué madre, pero no sé qué pedo. Muy bien. Muy bien. Ahora... Vamos. Para allá. ¡Ah! Eso es para cargar el destabilizador. ¡Ah! Mira. No sé cuál estaba contemplando mi despedimiento y tú me atacas. No es estar muerto, pero... La regla es siempre rematar. No sé si estáis muerto. Tienen cara de muerto. ¿Qué fuertes? ¡Ah! eso no vale porque fue muy obvio así lo diré, como obvio, así que eso no vale minguito, Dios mío no, 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 que no calipsen ok, y aquí, ¿qué tengo que hacer? el mono no brinca, ¿verdad? ¿qué pirata? ¿qué? ahí estamos muy bien, entonces aquí, ¿cómo le hago? no sé, le daré clic aquí y supongo que tengo que bajar ¿por dónde? seguro me pasaré aquí media hora intentando descubrir qué tengo que hacer ¿el punto no llega a distancia o sí? el punto sí, yo pirata perfecto, soy todo un crack sustituyendo monorraíl averiado espere unos segundos este es obvio unos segundos no se veía sabio ¿qué? lo voy a poder ¿qué? 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 No sé, pero todo va bien. Muchos ruidos por aquí y por allá, ¿qué pedo? ¿Dónde se nos sigue? ¡Guapo! Ándale, ándale, hijo. ¡Sigues vivo, ¿verdad? ¡Sí! Muere. Y recarga. ¿Encuántas balas tengo? ¿Encuántas balas de cintilita? No recuerdo si el juego era infinito, ¿no? ¿Era para dónde? Guía me necesita azul. Para allá. Nodo de energía. Por 10 pesos puedes comprar 10 nodos de energía. Bien. Vi la sombra que no me asustes. ¡Ven, no me asustes! ¡Ven, baja! ¡Baja, amiguito! ¡No me asustas! ¡No me asustas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Se fue! ¡Muy bien! De reversa. Por aquí, por allá. Corramos con el fin de día de día de día. Me corta vez. Como ya soy un experto en esto de impulso. Ahora, me lleva. Corre. Mira, aquí es un megrito. ¡Ahhh! Mira, este es hermoso. Parece un reptil. Sí, eres hermoso. Vamos a que genera en tu equipo. ¡Vate! Se corre con shift. Minecraft está mal. Acuérdate. Minecraft está mal. Muy mal. Bien, ahora... A ver, ¿ya? Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. ¿Era porque habla en inglés? Lo es español. El panel de datos debería estar por ahí. ¿Para dónde voy? Por allá. Pero, parece que hay. Mapa. ¿Para dónde voy? A ver, ¿qué hay aquí? Sala de control. De modo. A ver. ¿Qué hay aquí? Vamos a probar. A ver. Qué bien. Aquí hay aquí. Isaac, encuentra el panel de datos del ordenador de control de monorailes. Está en la plataforma de mantenimiento. Sí, cállate. Pesada. Aquí hay aquí. Aquí hay aquí. Ahora sí, para allá. Guardar siempre que pueda, porque no sé cuándo me voy a ir. Seguro que debe ser. Con mi poderosa conexión, me tardaré tres años en que mi vida. Y pienso en ingeniería de monorail. Hemos dado con su punto débil. Smith ha matado a uno. Olvidaos de dispararles en el cuerpo. Tenéis que cortarles las extremidades. Conseguid algún objeto cortante como esto y despedazadlos. ¿Cómo qué? Isaac, soy Kendra. La puerta del almacén está bloqueada. Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento. Ok. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Y listo. ¡Ah! Conquerteando. Si no seas. Muy bien, muy bien. Todo planeado. Está todo bien. No me engañas. No seas muerto. Hasta el momento no me ha dado miedo. Bien, ¿ahora para dónde? Guíame, Navi. Antiga mareada, la luna fica a su Navi. Aquí no hay nada. Y por ejemplo, un poco y todo menos. Y ahí gritarían. Si no fuera tanto, así. Perfecto. Perfecto. Subamos. Nos bajemos. Si subimos. Si subimos. No, obvio que no me da tanto miedo porque la destrucción lo peor viene después, o eso espero. Mi querido, vaya caca, 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 c Créditos, esta cosa ¿Y ahora qué? Estúpido, ¿no? ¿Por qué me guías así? Ah, sí, aquí no ¿Está aquí de la coraza? ¿Qué? ¿Quién sabe qué es ahí? ¿Qué? 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 ¡Uy, tu cabeza! ¡Ah, mira! ¡Ja! ¡Te vencibura, violeta! ¡Si, este fue uno! ¡No! ¡Chengada! ¡Y para qué viene el chico! ¡No hay que intentar hacer esto! ¡No hay que intentar hacer esto! ¿Vale por abajo? ¡Oh! eso no se vale adónde David ahí adentro si te das cuenta que está bloqueado ah, se podía desbloquear, mira, era una llave, oh, todo tiene sentido ahora no le estoy poniendo atención a nada por aquí entre luego me viene por aquí, maté esa cosa, y luego a esa, y luego a mí por aquí, entre el elevador y su ventilla ya estoy, tengo un huevo oh, eso espero veamos aquí, veamos por aquí uy, qué es esto no vi ni qué no sé para qué sean un panel de datos, perfecto mejoras sí, claro que sí que sí coño a ver cortador de plasma no sé qué es el drill daño o capacidad y ya no sé perfecto qué es el drill que sí de que sí qué es el drill ¿qué es el drill que sí qué es el drill muy bien, continuemos para dónde para allá Ese es Isaac. El panel. El panel. ¿Por qué no hablas en español y en inglés? No, no, no es que grabé. A ver. Muy bien. Ahora para abajo. Para abajo. Para abajo. Y la así gira siempre hacia abajo. Muy bien. Descobre eso. Ahora... Inventario de tierra. Nunca se pueden tener tierra de gotaquiles. Ok. ¿Qué es eso? Uh. Qué bonito. Qué fregador se golpea aquí. 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 Muy bien. Todo va de maravilla. Por aquí, subamos y vamos. ¿Por qué te apagas la luz? Bueno, ¿quién sabe? Tú, 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 tú... Muy bien... ¡Ah! Perfecto. Tú sin eso. Tú sin eso. Eh, no, lo guardaré a fuego. No sé si me muero. Pongo que aquí. Perfecto. Perras. Perras. ¿Y ahora? Ah, sí. No lo sabía. ¿Qué hay aquí? Ya son gaseosas. ¡Gaseosas! Refrescos, ¿qué te pasa? Sí. Sistema de monorailes de la nave reiniciado. Los vagones están operativos. Monorail llegando a la cubierta de vuelo. Muy bien. ¿Y yo qué? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo iré por allá. Creo que debe haber guardado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me dejan ahí un solo. Quien sigue abandonado por aquí. Me dejan a mi suerte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Reparo la pistolita. Gira gira. Gira gira. Gira perfectamente. Fíjame. Odio el Baseball. Segunda. Odio el Baseball. Esto es súper difícil. Me he estado cargando de miedo todo. Mucha feo. Órete. Con ella. Ok. Muere. Es que muere. Pues, continuamos. Pues, no puedo ser divertido. Pero no me he... asustado. No me voy a asustar. O ¿como creí que me iba a asustar? Pero... ¿Estoy del hecho? Llegamos al puente Esto es una pesadilla No hay supervivientes Intentaremos acceder al ordenador Dentro de mando Desea lo fuerte ¿No? ¿No? ¿Aquí lo decaré? Veintiséis minutos El juego Sí, aquí lo decaré Pero sin duda voy a tener Mejor de más para subir el video Y al final Así que con esto Espero que sean menos de 7 GB grabados Eso es todo Espero que les guste Si no les guste Coméntenme qué es lo que no les guste Si me pueden recomendar algún otro juego de terror Que de miedo Estaría super chido Pero bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima Bye